El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Los juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy los saludamos. ¿Cómo están? ¿Bien? Puso rojo. Sí, sí, un poquito, un poquito. Parece mentira, pero sí, pero es verdad, yo soy tímido y me cuesta a veces saludarlos, pero lo he ido superando, creo. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso, hoy un poco ocultos detrás de esta tabla, pero con la alegría de encontrarnos nuevamente. Hoy finalizamos una semana, pero empezamos un mes y lo hacemos con un tema muy interesante y que tal vez muy pocos habíamos pensado en él. Nos habíamos detenido en hablar sobre la timidez de nosotros, de nuestros hijos y es algo que puede afectar a muchas familias en este momento. Juani, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola a todos, hola Leo, bienvenidos, gracias por estar ahí. Sin pena pueden preguntar todo lo que se les atraviese por la mente hoy que hablamos justo de ese tema y creería que no nos habíamos detenido a pensar en eso, porque justamente a los adultos o entre los adultos no nos juzgamos si somos tímidos o no, pues allá cada cual, pero cuando son los niños ahí sí es un problema. Hay muchos niños que son tímidos por naturaleza, que es su forma de ser, su forma de actuar y simplemente necesitan un poco de tiempo para soltarse, para entrar en confianza. Hay otros que definitivamente no lo logran y eso es lo que queremos hoy aprender, si eso es malo, si llega un punto en el que la timidez se convierte en un problema, si hay una delgada línea entre ser tímido o ser simplemente una persona reservada, cauta, que necesita ir entrando en confianza. Y también abordaremos ese, que diría yo, deseo compulsivo de los padres por tener hijos extrovertidos en todo momento, llamando la atención. Haga, diga pues, cuente el chiste, pero usted sabe cantar. Salude. Exactamente, entonces pues creo que es un tema interesante que hoy quedará resuelto, esperemos en paso a paso. Yo podría ser vida real. Fue muy tímido. Sí, sí, yo soy muy tímido. Sí, sí. Pero de niño era muy tímido también, mi mamá me tenía que cambiar los pañales con los ojos cerrados porque me daba pena que me viera. Yo aprendí a jugar solitario en la guardería porque no jugaba con los niños. Cuando yo me casé, el del velo en la cara era yo. Sí. No, para eso. Puede sonar un chiste y puede ser un tema que dé para muchos chistes, pero la verdad es que lo vamos a tomar muy en serio y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. ¿Qué tanto puede intimidar la timidez? ¿Qué tanto su hijo cuando está en el público se hace detrás de usted? Para que no lo vean, para no saludar, para no conversar. ¿Qué línea delgada divide la timidez del miedo? Pues lo vamos a desarrollar hoy. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres para que se comuniquen con nosotros y participen, como dice Moni, sin pena, sin timidez. Pues estos asuntos, como la timidez y otros muchos, diría yo, la mayoría son fácilmente superables cuando lo hacemos entre todos. Cuando a un niño tímido lo dejan por ahí solito, la cosa tal vez se complica, a veces solo necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, como en este video. Ahí está. Lo decía Moni, juntos podemos resolver todas esas situaciones que a veces nos pueden afectar o incomodar y que tenemos que superar. ¿Sabe que esa es la gran razón de existir de paso a paso? Creo que juntos es mucho más fácil. Cada vía real que nos identifica, que nos pone aquí en este escenario, así lo estén viendo desde la casa. Yo, ay, mi hijo, eso me pasó a mí. Lo hacemos más fácil entre todos. Para nosotros también es mucho más fácil sentirlo siempre ahí. Saber que de alguna manera ustedes se manifiestan, nos hacen llegar sus mensajes y nos hace sentir que lo que hacemos funciona y sirve, pero sirve porque lo hacemos entre todos. Entonces, el gran mensaje creo que quedó resuelto ahí en ese video corto, emotivo y sencillo. Y como se trata de resolverlo juntos, pues nos alegra mucho que venga una familia completa hoy a nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompañan Daniel Romero, que es papá de esa familia. Daniel, bienvenido a nuestro Paso a Paso. Jimena Tarazona, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro Paso a Paso. Y María José y Sofía Vázquez. María José, ¿tú eres María José? Sofía, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cuál es la tímida? ¿Cuál es la tímida? Las dos. Las dos. Porque yo creo que ninguna aquí ninguna. A mí tampoco me parece. Pero vamos a escuchar la historia de estos papás que una vez decidieron ser papás o cómo fue la historia, o llegaron, o cómo fue desde que esto se empezó a formar. Esto que llamamos familia, pues, además. Bueno, pues, esta familia se forma hace menos tiempo del que creeríamos o del que parecería por la edad que tienen estas chicas. Venimos a vivir aquí a la ciudad de Medellín desde hace cinco años, cuando comenzamos a conformarla. Inicialmente llego yo con ellas dos y un poco tiempo después, un par de meses, llega Daniel. Y, bueno, nos montamos en este camino que trae muchas cosas en el medio y, pues, aprendiendo todo, ¿no? O sea, Daniel, sí, cero tímido. No, yo sí, cero tímido. Daniel, sí, le cayó con toda. Sí. Muy bien. Y aparece o empiezan, pues, las niñas a crecer y se van dando cuenta de qué o qué es lo que empieza a pasar. Daniel, como nuevo integrante de esta familia, ¿qué rol empieza a desempeñar y cómo se va resolviendo esto? Sí, no, es un proceso que tuvimos con las niñas. De hecho, tuvieron un... Ellas siempre fueron muy tímidas desde el principio. Fue un proceso al momento de comenzar a conocerlas, pues, porque yo soy, pues, padrastro. Entonces llego, las conozco y comienzo a hacer ese proceso un poco lento de ir soltando a las niñas y, pues, que ellas vayan soltando también conmigo. Fue un proceso larguito, pero poco a poco se fue llevando a cabo y, pues... ¿Tenías en mente, antes de conocerlas, ser papá? ¿Querías ser papá? Pues yo siempre quise ser papá, pero no sabía que una vez se iba a ser papá de unas niñas de cuatro años. Entonces el proceso me lo saltó un poquito, pero fue muy bueno. Estoy feliz. Y, bueno, cuando empezaron a detectar la timidez, ¿qué dijeron? Pues, ¿esto es normal? ¿Hasta qué punto pedimos ayuda? ¿Cuándo fue el detonante? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué los hacía a ustedes pensar que eran extremadamente tímidas? Pues, creo que puede originarse, pues, es una de nuestras hipótesis. Justamente por el hecho de que ellas dos son gemelas, entonces, pues, la relación de los hermanos gemelos es mucho más cercana de la de cualquier otro tipo de hermano. Entonces, cuando estábamos en el colegio, desde que las chicas entraron al jardín, los profes siempre nos decían como las niñas están muy juntas, necesitamos buscar como estrategias diferentes para que compartan con otros niños. Entonces, se comenzó a dar primero como en su contexto social o escolar y, pues, claramente esto se fue como replicando ya en el contacto como con otras personas que no fueran como de su núcleo familiar inmediato. Pero cuando en el jardín les dicen esto, ¿ustedes se sorprenden? Pues, pues, ¿cómo así? Si en la casa son súper amigas, juegan, pelean, pues, arman mil planes juntas y, ¿cómo así? De hecho, no. ¿O ya lo habían notado cuando de relacionarse de la casa para afuera se trataba? Sí, exacto. Digamos que, pues, obviamente cuando uno está entre casa todo es muy suave, ¿no? Muy tranquilo y uno las ve desenvolviéndose como de manera muy natural. Pero en los distintos escenarios en los que nos encontrábamos, en, digamos, actividades del colegio, del jardín o cuando está uno con ellos en la calle, en actividades, no sé, desde un centro comercial hasta visitas con familiares que no son como del día a día, notábamos como que había una timidez importante y veíamos que ellas necesitaban como alguna ayuda. No solo, digamos, como para aprender a manejar esa relación que tenían entre las dos, que a veces por estar tan juntas, como que simplemente no les hacía falta hablar con nadie más, ¿no? Pero esa timidez empezó a expresar más en María José. Pues, de hecho, ha sido en las dos, pero yo decidí comenzar el proceso primero con María José, justamente para poderles brindar a ellas espacios como independientes, porque si comenzaba a tratarlas a las dos al tiempo no iba tampoco a lograr como mi objetivo de que fueran independientes. Entonces, comienza María José y es de quien, pues, tenemos tenido hasta ahora que esos resultados están positivos. Hay una condición especial aquí y es que tú eres psicóloga, Jimena. Una mamá psicóloga diría uno, ¿no? Ya tiene mucho campo ganado. ¿Te sorprendió eso? ¿Creíste necesario para darte tu formación, buscar ayuda externa para resolver el tema? ¿Cómo lo asumiste? Sí, porque los psicólogos tenemos muchísimas especialidades. Digamos que yo me he enfocado mucho en el trabajo organizacional, principalmente. Obviamente, pues, tiene unos ciertos conocimientos para poderlos apoyar en el día a día, pero cuando eres juez y parte, tiene uno que aprender a saber en qué momento traer un tercero y, pues, fue justamente cuando comencé a buscar como herramientas de apoyo. Escuchémoslas a ellas, niñas. ¿Les da pena hablar o ya vamos superando esa timidez? Superando. Superándola. Sí. ¿Te sentías una niña tímida? ¿Eso te costaba? ¿Te afectaba? ¿O qué recuerdas un poco de ese proceso? Pues, la verdad, sí me afectaba más que todo en el entorno escolar, porque yo por ser tan tímida no tenía tantos amigos y eso me afectaba mucho. Y por dentro querías relacionarte y había algo que te lo impedía, te daba miedo, te asustabas o qué era lo que te detenía. Bueno, pues, lo que me detenía era que, pues, yo veía como tantos niños que eran como para mí muy raros y eso hacía que yo me... Intimidara. 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 ¿Tratabas de hablarles? Pues, a veces les trataba de hablar, pero, pues, igual no me atrevía como tanto a decirles algo porque o tenían historias diferentes y que les habían hecho a otras personas otras cosas y por eso también es que también era muy tímida o no me atrevía a hablar. ¿Y entonces a quién acudías? ¿Ibas a la casa? ¿Les contabas a los papás? ¿Pedías ayuda o te lo guardabas? ¿O a tu hermana? Se lo decía siempre a mi hermana. Entonces, fue una... siempre ha sido una relación de ella y yo. Ponte el micrófono acá cerca para que te escuchemos. Siempre ha sido una relación de ella y yo porque pasa algo y la primera que se lo contamos es a la otra. O sea, como se decía en el colegio, fue muy difícil porque al principio o nos rechazaban o nosotras simplemente no hacíamos el esfuerzo porque éramos las dos y punto. O sea, ustedes sienten que no fue un problema externo, sino generado por ustedes que tal vez ponían una barrera cuando se acercaron. O sea, es nuestro mundo, somos dos contra todos y aquí nadie entra. No, menos. Yo creo que sí porque cuando nos íbamos a atrever, yo creo que los niños ya no nos veían igual que cualquier otras personas porque en los descansos del colegio no las pasábamos. Era sentadas solas en el mismo árbol de siempre y ya. Y cuando íbamos a hablar con ellos, pues simplemente éramos como las raritas. Pero simplemente no les hacía falta hablar con ellos, pues se tenían la una a la otra y eso era suficiente. Sí, pero fue un día que llegamos como pues tú y yo como que ya necesitamos otros espacios y fue ahí que nos empezamos a amigar con otros niños, que fuimos formando nuestro grupito y hoy en día pues sí, ya no somos tan tímidas. ¿Qué hizo Click en la casa como para decir, bueno, iniciamos un proceso que les ayude? Pues finalmente ellas estaban bien, aparentemente no había ningún problema grande ni en el entorno familiar ni en la parte externa porque pues justamente tenían la una a la otra y eso era aparentemente suficiente. Pero ¿qué les hizo a ustedes como decir, no, aquí sí hay algo como una timidez extrema? Pues lo vimos tanto en las interacciones que nosotros teníamos con el colegio y con las actividades que ellas hacían, pero también ellas mismas comenzaron a manifestar como como una incomodidad, como una falta de ganas de relacionarse con otros, como es que no quiero, es que no me gusta. Entonces yo les decía amor, pero pues igual todos estamos en sociedad, debemos hacer amigos y ellas eran ya como muy, ya rechazaban eso, ya era como no, pero es que yo no quiero. Entonces era como que ningún niño, era como como que encajaba con ellas, entonces cuando ya nadie encaja contigo quizás es porque también tienes que ver qué pasa adentro. ¿Cómo lo veían cuando llegaran a alguna fiesta, por ejemplo? Pues llegaban, llegaban al punto, por ejemplo, que en el conjunto, al principio de todo que llegamos, en los primeros meses no podían, pues no querían salir, no querían interactuar con absolutamente nadie. Entonces me acuerdo mucho de una anécdota, es que estábamos en el balcón y exactamente debajo de nosotros hay una niña que se llama Manuela, que es ahora amiga de ellas. Y yo le decía, creo que era a Sofía, yo ve, hablá, le ve, juega, presentate, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y yo, ¿por qué? No, no quiero. Entonces me tocó a mí salir al balcón y decir, hola, o sea, ya pasar por extraño. Hola, ven, mucho gusto, mi nombre es Daniel Romero, tengo a mi hija, ahí va, se la suelto. Así fue que comenzaron la relación con ella. Me acuerdo mucho de ella porque estábamos pintando la pared del cuarto de mi hermana y fue ella que estaba afuera y a mí sinceramente me daba un terror que ella me fuera a mirar a los ojos o algo así. Muy bien, vamos a ir a la línea, ya nos cuentan entonces cómo empezaron a vencer todo eso. En la línea está Patricia, mamá de Nicole. Patricia, bienvenida a nuestro paso a paso, ¿cómo vas? Hola, Patricia. Patricia, sin pena. Sin pena, y vale, por favor, el volumen a tu televisor y nos hablamos por el teléfono. Sí, aló, buenas tardes. Hola, Patricia, ¿qué edad tiene Nicole? Tiene nueve años y medio. Perfecto, bienvenida a nuestro programa. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con esto de la timidez? Lo que pasa es que Nicole, bueno, en la casa es más bien tremendita, habla mucho. A veces hay que callarla, decirle, ve, déjanos escuchar y bueno. Con la gente, no, 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 la gente en la calle le pregunta algo, le conversa y ella no le contesta a nadie. En el colegio es excelente, pero, y bueno, y habla con las compañeritas y todo, yo le cuento a los profesores y me dice que sí. Pero entonces no sé qué pasa con ella porque ella es súper tímida con la gente en la calle. Es que hay gente de la familia que ella ni les habla, ni les contesta nada. Patricia, ¿tú le has preguntado? Sí, ella dice que no, que es que le da pena. Pero es muy raro porque es que en la casa una, en el colegio otra y en la calle pues otra también. Muy bien, Leo ya tomó nota ahí de la inquietud. Porque en minutos tendremos, por supuesto, como siempre aquí a nuestra experta, nuestras expertas hoy, para solucionar tu inquietud. Llegamos a este punto del proceso, ¿pedimos ayuda? Sí. Sí, ¿a dónde fuimos? Pues yo comencé a investigar en el maravilloso mundo de Internet inicialmente, porque dado que nosotros pues no somos de Medellín, entonces yo no sabía como, no tenía mucho conocimiento, a dónde buscar, qué mirar, entonces. Pero obviamente esa búsqueda es mucho más complicada porque en Internet a ti te puede aparecer pues cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero fui como buscando y buscando y buscando a ver qué sitios o en dónde podíamos llegar a encontrar como alguna ayuda. ¿Con consentimiento de ustedes? ¿Les preguntaron? ¿Buscamos ayuda o la llevaron? No, eso yo no necesito nada, yo creo que yo estoy bien sin nada. Ponte el micrófono. Súbetelo, mi amor. Sí, sentía que pues no, yo simplemente me cerré como a todo eso, yo dije no, yo no necesito ayuda, yo no creo tener una necesidad en serio para que me estén llevando a algún lugar para esto, porque entonces si me están llevando es porque necesito ayuda, pero pues yo simplemente no lo necesito. Con pinches, tú la respaldabas y decías lo mismo, ¿no? Yo menos, si ella no, yo menos. Entonces siempre, como siempre estaba del lado de ella. Y no pensaba, que vaya de una ahí, es como que vaya primero una y después de la otra. Pues así fue como lo hicimos. Sí, así fue como lo hicimos. Lo necesitamos porque eso nos ha ayudado, entonces, porque ahora es al revés, no seguimos contando las cosas, pero pues ahora nos peleamos, entonces a veces también Hakuna nos ha ayudado. Hakuna es el centro donde vendrán nuestras expertas ahorita y ya conoceremos de qué se trata, pero ¿qué hicieron allá? O sea, ¿cómo lo lograron? ¿Qué empezó a pasar? Yo creo que el proceso que inició Hakuna fue como, no de transformación, sino como de buscar qué le servía a la niña pues para vencer como ese temor. O sea, tú fuiste el primero. Sí, fui el primero, pues, Majo, que es de la que tenemos pues testimonio en este momento. Yaira, Sofía después también, obviamente a Hakuna. Y ya sí, ya sí. Sí, ya quiere ir. Pues es porque el proceso que tenía, la manera de cómo fue mejorando, entonces dije, pues, creo que yo también me puede servir. Exacto. Al principio ella sí había como un... Resistencia. Una resistencia para ir. Las primeras veces, pues, no quería. Tuvo un proceso como de aceptación y pues toca ser constantes. En eso sí es importantísimo. Porque así uno las lleve o haga lo que se considere necesario para que vuelvan a esa timidez. Y no es constante la tarea, no se logra nada. Y el proceso hay que volver a empezar. ¿Cuánto tiempo llevan en este proceso? Pues eso fue algo muy curioso porque nosotros empezamos oficialmente hace un poco más de un año. Sí. Pero por diferentes motivos familiares tuvimos que tener muchas pausas en el medio. Entonces fue como que ya fue un mes, después paró, después fue como uno u otros dos meses. Y volvimos a parar y claramente cada vez que volvíamos a empezar se veía como que había retrocedido y tocaba volver a empezar y ella menos ganas tenía de ir. Entonces desde hace ya más de seis meses dijimos, hablamos entre todos y le dije, bueno amor, esto es muy importante porque te va a servir para toda la vida. Entonces vamos a estar mínimo seis meses. Le dije, entiende y acepta que vamos a ir a este proceso seis meses porque en ese momento ella todavía tenía mucho rechazo. Sí. Te guste o no, lo vamos a hacer. Entonces ojalá que te guste porque va a pasar. Porque ella. Aleatorio. Sí. Sí, en realidad. Entonces ella en ese momento hizo como, bueno, está bien, como que por lo menos primero tuvo un marco de tiempo y dijo, bueno, le dije, en marzo hablamos. Fue nuestra primera conversación. Y la idea fue de comenzar. En este marzo. En este marzo. Hoy empezamos a hablar. Hoy es primero de marzo. Pero es muy bonito y creo que ahora podemos terminar la historia como con un caso muy positivo y que seguramente lo van a terminar de charlar con las personas de la vacuna. Pues yo quería voluntad en la María José. Pero sí. Que ha cambiado María José en este tiempo, en estos seis meses. Pues mucho. Se siente la diferencia porque pues uno al principio es de estar solo, sin nadie, que ni siquiera, te hagan el caso miso, eres la pared pintada. Ahora todo el mundo te busca. Por ejemplo, nuestros amiguitos en donde vivimos, ellos siempre, nosotras tenemos que estar ahí presente con ellos. Porque ellos dicen, no, si ustedes no están, entonces ya es como que la sopa no tiene sabor. Insípida, insípida. Y eso, ¿cómo lo lograste? ¿Qué han hecho? ¿Qué te ponen a hacer? ¿Qué te enseñan o qué? Y mi hermana también dijo como, estamos muy cerradas. Tenemos que, pues no nos podemos quedar toda la vida. O sea, las aceptaciones importantísimas. Ok. ¿Qué fue lo que más les costó? Entonces, cuando Dani nos presentó a la amiguita, nos seguimos viendo. Esa misma noche volvimos a salir y empezamos a conocer más niños, nos empezamos a socializar. Y yo era como, pero a mí me da mucha pena, yo no los quiero conocer, como que estoy bien sin amigos. Pero me me da como, ay, ¿sabes qué? En serio, ya tenemos que salir adelante. Y ella fue también la que fue presentando a los más niños. Yo era como, pero mejor me quedé en la casa, tú ves saliendo. Yo voy de a poquitos y ella, ay, no. Ven conmigo, ven, ven porque vienes y punto. Sí, porque ella era tan tímida, en serio, como lo cuenta, ella no quería conocer a nadie. O sea, yo le tuve que literalmente obligarla para que conociera y pues hoy en día pues ya es muy chévere. No parece que hubieran sido tan tímidos. No, no parece. Porque además se expresan muy bien. Cero. Pues muchísimas gracias por compartir la historia, por venir toda la familia, por hablarles a otros niños que puedan estar pasando por lo mismo, porque quizá no solo sufren los papás, quienes más sufren son ustedes mismas que hoy han hecho la confesión. Pero quería yo terminar entonces como que la primera conversación de marzo ni siquiera fue tan íntima. Lo hicieron ante unas cámaras de televisión que no mucha gente que ni siquiera ha padecido de timidez es capaz de sentarse ahí a hablar de la manera en la que lo han hecho. O sea, creo que el proceso hoy puede ser un día muy significativo para él y a ustedes muchísimas gracias por compartirlo. Ya vendrán las expertas, por supuesto, para enmarcar este caso dentro de la teoría, por supuesto, para llevarla a la práctica en los hogares en los que la necesiten. Porque niños tímidos hay muchos, hay unos a los que simplemente les gusta ser tímidos, no sufren, es su manera de ser. Pero hay otros, como este caso de hoy, en los que de ahí para adentro hay mucha angustia, hay sufrimiento, hay una aceptación interna, pero no externa, es real, somos tímidas, pero no le digamos al resto del mundo, nadie tiene por qué saberlo, no nos interesa, no queremos conocer a nadie. Y por dentro sufrían y sufrían y sufrían y hoy las veo muy felices, así que buen punto para ustedes. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa con nuestro dato y ya volvemos a paso a paso. El dato dice, los niños deben ir construyendo una serie de habilidades sociales que forman parte de su educación y que de no establecerse de forma adecuada pueden limitarle en muchos aspectos de su funcionamiento, además de producirle un gran sufrimiento emocional. Hoy hablamos de la timidez. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Las dos afortunadas ganadoras del descuento del 50% para el taller de disciplina positiva para parejas, que fue el tema de nuestro programa de ayer. Y las ganadoras son Moni, Carolina Montoya G, arroba, guión bajo, Carolina Montoya G, y María Daneri Villa, arroba, Billsdane, que son las ganadoras de este descuento del 50% para que vayan cada una con un acompañante a este taller de disciplina positiva. Es un súper descuento. Es un súper descuento. De verdad, aprovechenlo. Decíamos, ojalá participaran aquellas personas que tuviesen disponibilidad el fin de semana, entonces esperamos que así sean. Solo para recordar, esto será en el Auditorio de Panamericana, este fin de semana, 2 y 3 de marzo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, es una jornada extensa. Es un taller absolutamente completo, dirigido a parejas, psicólogos que quieran ayudar a otras parejas, certificados en disciplina positiva que quieran ascender como al siguiente nivel. Y allá estarán nuestras expertas que tuvimos ayer, pues digamos que liderando este taller de disciplina positiva para parejas. Ojalá lo aprovechen. Quienes quieran más información encuentran en nuestra cuenta de Instagram el post o la imagen que hace referencia a los datos de ellas, donde pueden contactarlas y demás. Así que ahí queda la invitación. Nosotros hoy hablamos de timidez en los niños. Y aquí están nuestras expertas. Nos acompañan Laura Victoria Hidárraga, psicóloga clínica, especialista en neuropsicopedagogía infantil y directora del Centro Terapéutico Hakuna Matata, que ya nos mencionaban María José y Sofía. Y además nos acompaña Eliana María Gutiérrez, que es psicóloga también del Centro Terapéutico Hakuna Matata y mamá de Mariana. Saludos a Mariana a todos. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues gracias por estar acá. Me llama mucho la atención lo de Hakuna Matata. ¿Todo que ver con la canción? Todo que ver con la canción. Sin preocuparse es como hay que vivir. Exactamente, sí. Chévere, chévere el nombre. Muchos recuerdos, muy pegajos anoche, sin no cantar la canción desde que llegaron. Pero aquí estoy conectadísima con el tema. Hoy no como vida real. Deberíamos hacer un programa de lo opuesto. La ausencia de la timidez en los niños, si yo pudiera ser vida real. Porque yo hacía pasar las penas, pero era a los demás. El exceso de abuso de confianza. Pero Leo sí, Leo sí es una persona tímida, aunque no parezca, pero sí. Lo soy. Y además, pues es que me llama la atención mucho el tema, porque ya cuando uno crece, esa timidez lo puede confundir a uno. A mí me han dicho, no es que usted es muy creído. Y la verdad es que es lo que uno menos quisiera pasar por prepotente entre la gente, sino que esa timidez lo lleva a uno a generar tal vez una imagen equivocada. Definamos qué es la timidez, para que empecemos por ahí. Bueno, la timidez es, digamos, como un conjunto de características, ¿cierto?, que tienen las personas. Como, por ejemplo, bueno, que se relacionan con el tema de la socialización. Digamos, la dificultad de socializar de forma espontánea con otros niños, en el caso que estamos hablando de los niños. También, por ejemplo, digamos, el nerviosismo que hay frente al encontrarse con nuevas experiencias o nuevas situaciones, son personas que de alguna forma son, pueden ser más calladas, pueden tener miedo a expresar su opinión, pueden ruborizarse fácilmente con cosas, pues que a los ojos de cualquier otra persona pueden ser simples. Bueno, la timidez, digamos, tiene varias, como varias características. Podemos decir, básicamente es una sensación de inseguridad también, de la persona y de vergüenza frente a... Exacto. Una persona, pues en el caso concreto, un niño, ¿nace tímido o se vuelve tímido? ¿Qué lo hace tímido? Pues, dentro de todo lo que nosotros hemos como trabajado, nos hemos dado cuenta que sí, existe la posibilidad de que nazcan niños tímidos. Se vuelven tímidos sin nacer tímidos. O sea, las dos cosas son posibles. Unos nacen tímidos y otros se vuelven tímidos. Sí, totalmente. El hecho de que mi hija hubiese nacido tímida, por ejemplo, en el lugar en el que ella se desenvuelve, podría haberle ayudado para que ella no lo fuera, ¿cierto? Pero sí, por el contrario, viene de una familia en donde la gran mayoría de los integrantes somos reservados, entonces es más probable que esta que ya viene con ese gencito, que además es un gen que portan las personas tímidas, que ella que viene con ese gen lo termine desarrollando y se le convierta en un patrón normal de conducta por el ambiente, sobre todo para convertirse en personas tímidas. Esos encuentamientos generalizados, pero ¿hay hechos contundentes, concretos y específicos que pueden volver a un niño tímido? ¿Un regaño, una pela, un sometimiento, una mala palabra, una humillación constante? ¿Pueden volcarlo hacia la timidez? Sí, exactamente, Mónica, lo que acabaste de decir, o sea, hay muchas situaciones que pueden reforzar de alguna forma como que la persona se sienta insegura de volver nuevamente a expresarse, digamos, de forma social. Un ejemplo, cuando los niños no solamente ven, no solamente les pasa a ellos una humillación o que se cayeron delante de todo el mundo o algo así, sino cuando ven que a otro compañero le pasa y el resto de personas alrededor se ríen, se lo gozan, se burlan, entonces ellos dicen, a mí me puede pasar lo mismo también, entonces mejor me quedo aquí calladito en mi zona de confort para no ir a, de pronto, provocar que pase lo mismo conmigo. Entonces, esa es una de las situaciones que puede hacer que los niños se refuercen en la timidez. También, digamos que de alguna forma los papás en ocasiones llevan a los niños también como a tener ese sentimiento de vergüenza o de timidez, presionándolos a hacer cosas para las cuales ellos no están preparados, por ejemplo, a veces primero les decimos como no, no le hables a las personas desconocidas en la calle, mucho cuidado con estar recibiéndole cosas a las personas de afuera, pero luego entonces le decimos, o sea, a una persona que el niño no ha visto en su vida, ay mira, salúdala, dale un abrazo o dale un beso o mira, sal a jugar con el niño de ella, entonces ellos son contrariados, o sea, si yo nunca los he visto en mi vida, ¿cómo voy a ir de una vez a abrazarlo o a socializar? Yo en ese momento, Moni, por ejemplo, tengo una pena que no me pudiera harto el programa y de unas disculpas, por un error aquí, yo presenté Andrea con Eliana y me dijo, yo soy esa Andrea, Andrea. No, Eliana María, no, Eliana Andrea. Ah, Eliana Andrea, más pena todavía. Entonces, Eliana Andrea, aquí por el tema del libro, entonces, mis disculpas, Eliana Andrea, y voy a preguntar por un tema también, porque es que ya no sé, ya tengo como la timidez en varios niveles, hay varios niveles de timidez, porque hay una timidez que lo paraliza a uno y no le permite hacer nada, y otra que, digamos, podrá ser más manejable, no sé. Y yo creo que antes de responder esa pregunta, hay que definir algo que nos tendrá en duda muchos, ¿es malo ser tímido? ¿O cuál es el punto? Ya ahí vienen los niveles. Bueno, digamos que ese tema de la timidez es una cosa muy común en todas las personas, pues en casi todas las personas, o sea, muy pocas personas son extrovertidas o son demasiado abiertas en todos los contextos. Yo creo que inclusive los adultos, cuando llegamos a un sitio nuevo, pues uno nos llega saludando, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tal cosa, sin conocer absolutamente a nadie. No, tú primero esperas, observas, analizas el ambiente, luego entras. Entonces, de alguna forma, la timidez también es algo que, pues, que según la situación puede ser normal. Pero eso es timidez o prudencia. Cierto. Porque yo con el tiempo creo que he adquirido cierta prudencia, porque antes no tenía filtro, digamos. Yo me iba, era impresionante, de verdad, pero he aprendido, me ha tocado a tener como cierto autocontrol y a lo que yo llamo prudencia. Yo no me considero alguien tímido para ninguna situación, pero sí ya calculo un poco el nivel de socialización que debo tener. Pero entonces, en ese caso, pasa igual con los niños. Es decir, ellos tienen la posibilidad de llegar a un lugar y de mirar, si para mí es agradable, entro, no tengo problema. ¿Por qué? Porque hay personas con las que yo me siento tranquilo, porque veo que ahí hay cosas con las que yo ya he jugado, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero si al mismo tiempo yo llego a un lugar en donde yo, niña, no conozco a nadie y lo único que dicen mis papás son, vaya pues, vaya pues, no lo va a hacer. Lo que pasa es que ahí radica, diría yo, la gran diferencia, que uno como adulto establece sus límites, pero a los niños se los estamos imponiendo. Y ya se siente también, digamos, más, pues ya tiene mucho más autoconocimiento. Entonces, también tiene que ver con el hecho de que ya sé cómo soy, ya me conozco mis debilidades o mis fortalezas. Entonces, ya sé que ante una crítica, una burla del otro, pues yo ya no me siento como tan vulnerable. Y en esos casos, en los que tal vez establecemos esos límites a la fuerza, ¿cómo deberíamos actuar? Dejar que el niño sea el que autónomamente actúe, a veces invitarlo, cuando por ejemplo pasan en las presentaciones finales de la clase de baile, del colegio, de la guardería, el niño se paraliza. Y somos ahí en las tribunas haciéndole, como presionándolo, simplemente dejarlo. ¿Cómo actuamos y acompañamos esos momentos como padres? Pues una de las recomendaciones que acostumbro a darle los papás nuestros en Hakuna es, lo primero es tratar de anticiparle al niño, en caso de que yo sepa que a mi hijo se le dificulta mucho entrar a un espacio que no es fácil o que no es cómodo para él. Entonces, tratar de anticiparle muchas de las actividades que se van a realizar antes de él. ¿Esto para qué sirve? Para que el niño pueda bajar sus niveles de ansiedad, porque como lo decía Laura, mientras hacía la definición de timidez, va muy acompañado de mucha ansiedad y de mucho miedo. Entonces, esto nos ayuda a que ellos bajen un poquito y puedan, a nivel mental, medio hacerse un cuadrito de para dónde es que yo voy, a qué me van a llevar mis papás, ¿cierto? Eso no quiere decir que cuando lleguemos al lugar, él va a entrar, muerto de la risa, no, no lo va a hacer. Pero sí más o menos va a saber... Va a ser más preparado. Exacto, ya él va a saber a dónde voy y para qué es que me llevan. Entonces, uno puede decirles cosas como, si vamos para la fiesta, en la fiesta te vas a encontrar con la recreacionista que nos va a poner a saltar, que nos va a decir, vení, vamos allí, que nos va a poner en un montón de cosas. Entonces, el niño más o menos se va preparando, ¿cierto? Es que eso me llama tanto la atención, pues hay que ir a la línea, pero uno como adulto coge su carro, coge su transporte y uno sabe para dónde va. Pero uno asume que ellos también, los monta el carro y arranca con ellos y ellos no tienen ni idea ni dónde están ni para dónde van. Ellos se montan porque están seguros con uno, pero no es lo mismo a dónde los llevamos. Es que damos tantas cosas como por hechas que sí vale la pena detenernos. En mi caso, por ejemplo, con mi hija, yo acostumbro mucho a, Mariana, vamos para, y te vas a encontrar de pronto con, y vas a tal cosa, y vamos a tal. Si en ese proceso pasa algo que yo no le mencioné, mamá, eso tú no me lo dijiste, mira que eso no pasó. Ay, pero yo no había que yo a llover. Exacto, cosas como esas, cosas como esas. Entonces, eso ayuda también para que ella, de alguna forma, ya sepa más o menos a qué lugar se tiene que enfrentar. Sí, me parece bonito. Aunque no se lo alcanza a dimensionar, pero ella ya más o menos va como dispuesta. La mayoría de las veces los damos por hecho. Línea 268-6033 y con nosotros está Janet, mamá de Verónica. Janet, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, contentos de oírte, ¿qué edad tiene Verónica, Janet? Verónica tiene tres años, yo soy la abuela. Ah, perfecto. Lo que pasa es que la niña apenas este año comenzó, sí, la niña este año apenas comenzó el jardín. Sí. Y ella no se encuentra con los niños, ella va por la calle y ve la gente y la saluda a los adultos. Les dice hola, o buenos días, o buenas tardes, y ella no quiere jugar, ella no quiere ir a la escuela, que porque ella no quiere jugar con los niños, porque son muy groseros. Ella no se mantiene sino con la derecha de la profesora para todo lado, no se quiere integrar con los niños, y ya lleva dos meses estudiando y no, pues hasta el momento no ha logrado jugar con los niños, la profesora le dice que no, y ella aquí me dice que ya no quiere que rieguen los juguetes, que esos niños son muy groseros, que ella no quiere jugar con ellos, y no quiere ir a la profesora, y hasta el momento todavía llora cuando va a estudiar, porque no le gustan los niños. Muy bien, Janet, muchas gracias. Gracias, pues sí, preocupante, yo también estaría igual, ¿qué hacer? Bueno, habría que mirar también cuál es el contexto de la niña, ¿cierto? Si también comparte con otros niños dentro de su casa, si tiene primitos, hermanitos, por lo general estos comportamientos, por ejemplo, la niña dice, los niños son muy bruscos, hay que ver también qué experiencia previa tuvo, de pronto con algún niño, pues no necesariamente del colegio, sino de otro contexto, para poder ver cuál es ese miedo que hay al relacionarse con otros niños, ¿cierto? Entonces habría que mirar en qué concepto tiene ella los otros niños. A veces hay niños también que, por ejemplo, viven únicamente con sus papás o con sus mamás, y digamos no hay este contacto brusco, de alguna forma las niñas juegan con sus padres o con su mamá de una forma mucho más delicada, entonces pues habría que mirar el tema del contacto de la niña con los otros amiguitos, cómo se da o qué le ha afectado a ella antes. También es que esa timidez puede ser normal mientras sea un proceso de adaptación en diferentes situaciones, el colegio, un cambio de ciudad, por lo largo de la noche. Por supuesto, ya van dos meses, es suficiente, y además que es apenas. No, 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 es apenas. Pues es que en realidad... Pues uno dice apenas, o cuánto dura está empezando. Un proceso de adaptación normal, pues eso depende mucho de cada niño, pero... De cada uno. Pero debe haber un, pues sí, sí, sí. Un rango en el que uno ya empieza a preocuparse. Pues del año ya sí. Exacto, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, como todo, todo tiene como un límite. Lo que pasa es que es muy difícil uno decir, para este niño es este periodo y ya. Porque si durante ese periodo, en ese proceso de adaptación, ella o el niño padeció algo que para él fue un movimiento de su estabilidad, eso puede hacer que en su proceso de adaptación se retrase. O sea, todavía es normal que le ocurra y lo importante es que insista, ¿no? Y algo importante en este caso, que la niña tenía tres años, ¿cierto? Sí. Es su proceso de desarrollo. Su etapa del desarrollo es una etapa en donde son estos niños que están acostumbrados a ser el centro de atención en su casa. Entonces, cuando salimos a la guardia, nos encontramos con que todos somos el centro de atención. Entonces, todos venimos con las mismas condiciones de creernos los dueños de este espacio. Entonces, cuando, claro, yo me encuentro con que este que es el verde que yo quiero, él también lo quiere y me lo rebata, pues no me gusta. Sí, entonces eso también hace que para mí él se vuelva brusco. A propósito de límites, ¿un niño tímido es una razón para preocuparse? ¿O en qué momento debemos preocuparnos? ¿Cuáles son las señales de alarma de que es una timidez extranormal? O sea, más allá de una timidez normal. ¿O cómo funciona eso? Porque no está mal ser tímidos, diría yo. Pues hay niños que son tímidos y otros no y punto. Pero, ¿cuándo preocupa? Cuando ya es mía o también. Exacto. Yo creo que hay que separar, por ejemplo, el tema de la timidez y la introversión. La timidez es una característica, digamos, de la personalidad, donde a veces yo puedo ser tímida en diferentes contextos, en otros no tanto, en otros puedo ser más abierta. La introversión tiene que ver, ya, digamos, es un tipo, digamos, de personalidad donde la persona prefiere estar en espacios más reflexivos, le gusta más estar con poca gente, ¿cierto? Entonces, yo puedo ser tímido, ¿cierto? En el colegio o con las personas afuera que no las saludo, pero en mi casa soy súper extrovertido. En mi casa juego, antes me tienen que decir que haga silencio, ¿ya? La persona que es introvertida de por sí, lo puede, pues, digamos, puede ser introvertida en sus diferentes contextos, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Primero, pues, hacer esa diferencia entre las dos cosas, ¿cierto? Porque no está mal ser introvertido, por ejemplo, o sea, tu personalidad, perfectamente, puede ser una personalidad más apacible, de no ser, pues, como tan extrovertido, tan histriónico, pero ya cuando hablamos, digamos, de que hay una preocupación en el rasgo de la timidez, es cuando esto empieza a afectar diferentes áreas del relacionamiento del niño, por ejemplo, la escuela, normalmente los niños están en la familia, en la escuela, el entorno, pues, donde viven, ¿cierto? Entonces, ya cuando estamos viendo que definitivamente el niño se bloquea, no es capaz de hablar, hay llanto ante situaciones nuevas. Incluso desinterés, ¿no? Por conocer otras personas, como vimos en la vida real. Lo que pasa es que la timidez no es algo que el niño... Los niños no son tínidos porque no quieran hablarle a otros, sino porque no saben cómo hacerlo, o porque se sienten ansiosos, angustiados ante el juicio que los demás puedan hacer de ellos, ¿cierto? Lo mismo los adultos también. Entonces, se vuelve un problema cuando definitivamente el niño no, o el adulto, no, en diferentes áreas de su vida no logra, empieza a aislarse, empieza a dejar de ir a, pues, de compartir con compañeros, actividades. Pero entonces, incluso para responderle a Patricia, nuestra llamada con el caso de Nicole, que era algo similar a lo que mencionabas ahorita, en la casa es una niña muy extrovertida, en otros contextos, no lo es, con algunos familiares o en alguna actividad de familia no lo es, ahí ya tocaría empezar a indagar sobre otras cosas que puede ser, lo que tiene Nicole puede ser no timidez, sino otra... Por supuesto, por supuesto. La condición. Exactamente, o sea, definitivamente en Hakuna, por ejemplo, evaluamos todas estas áreas que ustedes acaban de decir, el contexto familiar, el desarrollo evolutivo de la niña, con quien vive, si tiene hermanos, si no, porque obviamente todas estas cosas familiares afectan, también el comportamiento de la niña, afectan, pues, no digo de forma negativa, sino que inciden en el comportamiento que ella pueda tener en los diferentes espacios. Perfecto. Seguimos hablando de la timidez, nos vamos a un corte con una de nuestras grandecitas pequeñitas y ya volvemos. Grandecitas pequeñitas. Mariana, espera un momento que estoy enojada contigo porque estás grosera. Ay, mami, tranquila, mira, respira, cuenta hasta cinco así, mira, uno, dos, tres, cálmese, mía, cálmese. Mariana, con dos años y medio nos enseña a calmarnos. Grandecitas pequeñitas, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Antonella y Matías están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Hoy hablamos de la timidez en los niños. Tenemos una práctica como para dar unos tips, recomendaciones y de pronto uno que otro ejercicio que pueda ayudar a los niños tímidos. Antes de irnos allá, yo quiero preguntar cómo manejar la situación como padres, por supuesto que acompañamos este proceso, docentes, no sea adultos, y esos niños de verdad se sienten incapacitados, como lo vimos en nuestra vida real, de entablar algún otro tipo de relación con personas que no son cercanas a ustedes, a ellos, perdón, y que evidentemente tienen que hacerlo porque hay que ir al colegio, hay que estar en otros ambientes sociales, asistir a reuniones, acompañar a los papás, así no nos digan para dónde vamos, etc. ¿Eso cómo se maneja? Bueno, yo creo que hay que hacer un acercamiento sistemático también de los niños a los contextos donde puedan socializarse, entonces no es, por el contrario, a veces los papás decimos no, mejor que juegue solito, mejor que haga tal cosa, solo, y entonces definitivamente le estamos impidiendo que logre desarrollar él mismo esa capacidad también de por lo menos irse acercando al otro, ¿cierto? Algunos en ocasiones también podemos ayudarle a que se relacione con el otro, por ejemplo, permitiéndole que lleve un objeto de la casa con el que él se sienta familiarizado, por decir, un juguete, o un peluchito que le gusta mucho, o algo que pueda compartir con el amigo, porque desde ahí también los niños empiezan a generar curiosidad, ¿qué tienes ahí?, o empiezan a hablar y a permitirle que haya contacto. ¿Qué tan relacionada está la timidez de un niño, y en algunas áreas determinadas, con su desarrollo de lenguaje, por ejemplo, o por la condición de que hablan mucho en la casa, pues no tienen ningún problema y solo los juegan en la calle, o sí puede afectar eso en algún momento? Sí, claro, por supuesto, a ver, digamos que de alguna forma se facilita mucho que los niños sean mucho más abiertos, en la medida que desde pequeños hayan estado compartiendo también con más niños, ¿cierto?, mientras los niños cuando eran pequeños más tuvieran otros pares con los cuales compartir, eso también genera, porque genera precisamente el desarrollo del lenguaje, ¿cierto?, que se sientan mucho más cómodos y que puedan desarrollar el lenguaje más rápido, pero obviamente cuando hay limitaciones, cuando los niños están demasiado pequeños, ¿cierto?, antes de los tres años o cuatro años, que todavía pues hay muchas cosas que ellos apenas están mejorando con respecto al lenguaje, ahí también hay limitaciones, ¿cierto? Es real o es tal vez una percepción infundada que tengo, que ahora todos los papás queremos hijos extrovertidos, no nos sirve si no son el payaso de la fiesta, y entonces a toda hora andamos presionando al muchachito para que cuente, para que salga, para que sepa los números en inglés, en español, en alemán, al derecho, al revés, baile, separen las pestañas, incluso chicaneamos con eso, ah, es que el mío, hágale pues, y no lo hace, y entonces en la casa venga pellizco, porque el muchachito no le dio por hacer eso delante y me hizo quedar mal delante de las amigas, y eso no repercute también en que los niños cada vez sean como más, yo no sé si tímedos, pero sí apáticos, por lo menos. Sí, claro, por supuesto. ¿Jalón de orejas para los papás? Sí, sí, por supuesto, o sea, la idea no es forzar al niño a que haga cosas con las que verdaderamente no se siente libre, ¿ya? Lo que pasa es que todas las relaciones también se deben ir construyendo a partir de la espontaneidad, entonces, o sea, si tú de entrada estamos con un par de amigos y vienes, pues tú nos llegas a saludar, hola, ¿cómo estás? Pico, pico, tal cosa, o sea, no, tú primero te vas tomando tu tiempo para entrar en confianza, entonces es lo mismo con los niños, o sea, muchas veces, yo siempre le digo a los papás, la mejor forma de tú enseñarles, mira tú cómo lo haces, a ti te gustaría, por ejemplo, que te dijeran, Laura, vea, sea usted la que vaya, Mónica, vea, hágale usted primero, o sea, tú también tienes como tu resistencia. Nos queda poco tiempo, Leo. Sí, no quería preguntar si la timidez se puede superar realmente, o si lo que termina uno es convirtiendo otra faceta de su vida o alguna cualidad en la mamá de la que escondía detrás de ella. Lo digo es porque muchos artistas, comediantes, actores, que están siempre frente a un público realmente son muy tímidos y se expresan con otra cara. Pues en realidad, como la característica principal de la timidez es el asunto de la interacción con el otro, entonces muchas personas, claro, los niños detrás de quién se meten, detrás de los pies de la mamá, del papá, ¿cierto? Pero cuando uno es adulto, uno se va dando cuenta que tiene situaciones en la vida en que tiene que tratar de enfrentarla para poder sobresalir o para poder darle fin al objetivo que tiene. En caso de la universidad, en caso del que canta, ¿cierto? Pues a mí me gusta cantar y ese canto se puede convertir precisamente en eso, en esos pies de mis papás en los que yo cuando era más pequeñita me resguardaba de miedo a que el otro me viera. O sea, hay algo que no quisiera que se me escapara y es que hay una edad de los niños muy pequeña, de entre los dos años y medio y los tres, en los que ellos hacen algo y a nosotros nos causa mucha risa y ellos salen corriendo porque nos los estamos gozando. A partir de ahí podemos hacerles un gran eco en el asunto de la timidez, es decir, si yo tengo la capacidad de decirle a mi hijo, mira, yo de ti no me estoy riendo, sino que ese acto que tú hiciste a mí y a todos nos causa risa, no tú, sino tu acto. Entonces eso para mi hijo puede generar tranquilidad. Pero si a él lo dejan salir llorando y todos seguimos en la sala muertos de la risa, entonces ahí podemos empezar a decir, las cosas que yo hago hacen que todos los que están acá en mi casa se rían de mí. Ok. Sí. Tenemos un minuto para no quedarte viendo la práctica. ¿Qué tips y recomendaciones podrían funcionar? Bueno, una de las recomendaciones es precisamente que los niños puedan irse exponiendo paulatinamente ante espacios que le generen tranquilidad, ¿cierto? Preferiblemente con otros niños que no sean demasiado dominantes, sino inicialmente como que todos puedan estar a la par. Valga aquí la ñapita para decir que, por ejemplo, nosotros en Hakuna Matata hacemos terapia grupal con niños y de hecho la terapia grupal es un proceso muy bonito, se hace con pocos niños y es un proceso que ha ayudado muchísimo a los niños que tienen, por ejemplo, estas dificultades algunas veces para relacionarse, porque justamente generarles un ambiente cómodo, tranquilo y respetuoso para que ellos puedan... Exponerlos a sus pares, entre más temprano mejor, que se vayan socializando, anticiparse, montarles para dónde vamos, qué vamos a hacer, qué más puede... Pueden llevar un objeto o algo que les haga sentir cómodos o que puedan compartir o que llame la atención o con lo que se puedan ellos disipar si están nerviosos, no decirles como todo el... Por ejemplo, si alguien viene y saluda al niño y de pronto el niño no quiere saludar, entonces podemos... Tienes que saludar. ...darle la confianza a nosotros de decir, ah, no, ahorita te saluda o él está primero observando, está cogiendo confianza y ya luego irá a jugar contigo, o sea, como también confiar en que él puede salir de él. Y algo importante es que también ellos puedan decir qué están sintiendo, o sea, que... ¿Dónde? Es que me molesta acá mamá, me asusta, me tiemblan los pies, las manos... Entonces, así también ellos pueden darse cuenta que su cuerpo manifiesta cosas y entonces, ah, sí, entonces cuando esto me pasa yo puedo agacharme, ayudarlo a respirar, qué sé yo, ese tipo de... Entonces, conocer sus emociones. Muchísimas gracias, muy chévere el tema, ya decía Leo, no nos detenemos muy frecuentemente a pensar sobre estos temas y hoy lo hemos hecho con toda la calma del mundo, ustedes pueden seguirlas, ellas son arroba, Hakuna Matata, así aparecen en Instagram. Hakuna Matata com. Com, ah, Hakuna Matata com, para que los sigan, lo teníamos en pantalla hace un minuto y ponen temas muy chéveres que también a esta comunidad de Paso a Paso pudiera interesarnos, así que gracias por estar con nosotros, por compartirlo y aquí estaremos el lunes, feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes, a ustedes por conectarse con nosotros, disfrútense mucho este fin de semana, chao, chao.